A partir de este momento, todo marcha sobre ruedas, los motores están encendidos. Arrancamos. Esta es la actualidad del mundo automotriz, Auto Estéreo, con Sergio Oliveira. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo. Como siempre, un gusto estar con ustedes y quiero compartirles la forma o las formas con las que pueden también estar con nosotros. Los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, Twitter, arroba Zona 3 Noticias, página web www.zona3.me. Mi Twitter personal, arroba Sergio Oliveira M. Mi página de Facebook, Sergio Oliveira. Miren, en esta semana cumplimos un año que tenemos al Peugeot 3008 en prueba de largo plazo. Fue un año en que iniciamos ese proyecto y queremos agradecer mucho a Peugeot México por confiar en nosotros para hacer esa prueba. La intención de hacerla era la de convivir con un producto que siempre nos gustó, desde antes de que llegara a México, pero que nuestra admiración hacia ese producto solo aumentó en el momento en que lo condujimos por primera vez. Pero más que el producto en sí. Nosotros teníamos ganas y cuando digo nosotros, lo digo porque no fui yo la única persona que condujo al auto. O sea, tuvimos todos los colaboradores normales aquí de Autoestereo, prácticamente todos. Nosotros condujeron a Michel, como apodamos, perdón, a la 3008. Y esa convivencia se dio con Luis Sillas, con Mario Castillo, con Alan Lazoya, con Javier González. En fin, con, como les decía, prácticamente todos los que tuvimos aquí. Y la intención era esa, era ver qué tan ciertas son esas, ese juicio de la gente. Esas palabras, digamos, duras del consumidor mexicano hacia Peugeot. Nosotros, particularmente, digo, acompañamos mucho más de cerca que un consumidor normal a los movimientos de las marcas. Todas las marcas en general. Y no era diferente con el caso de Peugeot. Y nosotros sabemos, la misma Peugeot también lo sabe, que tuvo problemas de calidad durante un buen rato. Y cuando me refiero a problemas de calidad, me refiero a que los autos de Peugeot estaban muy diseñados, pensados en el primer mundo, pensados en Europa, en condiciones de humedad diferente, de altitud diferente, y sobre todo de piso y de tráfico diferentes que las que tenemos en América Latina. Entonces, una vez que sus autos llegaban aquí, eran sometidos a un esfuerzo mucho mayor para el cual habían sido diseñados en primer lugar. Entonces, obvio, la durabilidad es menor. También pasó lo mismo con Renault, pasó lo mismo con Volvo, pasó lo mismo con Land Rover. O sea, hay muchas marcas que, teniendo un nivel de confiabilidad y de durabilidad mayor afuera de México, simplemente no pudieron aguantar eso a los mexicanos. Y fue el caso con Peugeot. Pero una marca a finales de la década pasada, y me acuerdo muy bien de en 2009, estar platicando con el entonces CEO de Peugeot en París. Y él nos comentaba a un grupo de periodistas mexicanos que entendían la necesidad urgente de mejorar la calidad para lograr estándares internacionales, de tener autos más durables. Y empezamos a hacer eso. Empezamos a ver realmente productos Peugeot de mejor calidad. Y la de la 3008, lanzada en 2010, era uno de los vehículos que venía ya dentro de ese nuevo esfuerzo de la marca. Y Michelle, la camioneta que nosotros empezamos a probar hace un año, fabricada en 2013, como modelo de 2013, ya tenía, digamos, ya recibía ese tiempo de producción natural que afina un poco los productos y los hace un poquito mejores. Entonces, la intención era, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal se comporta. En un principio, el compromiso con Peugeot era publicación diaria de las... de todo lo que acontecía con el coche, ¿no? Y todo lo que nos acontecía a nosotros en función de la convivencia con ese auto. Todas las sensaciones que teníamos, buenas o malas experiencias, buenas o malas, que fuéramos a través de redes sociales platicando. Y eso sucedió en mis redes sociales, particularmente en mi página de Facebook, Sergio Oliveira, y también en Twitter, en el Twitter mío, en el Twitter de Mario Castillo, en el Twitter del periódico El Informador. Todos esos eran, fueron fuentes o fueron testigos, testigos de esa convivencia con la Peugeot 3008. Y, bueno, arrancamos la prueba. Obviamente el auto nuevo, teníamos... Estábamos encantados con la novedad. Empezamos a descubrir las pequeñas cosas que uno, con una prueba tradicional de una semana, difícilmente lo percibe. Como, por ejemplo, los huecos que están en el piso, detrás de los asientos delanteros, y justo adelante los asientos traseros. Que siempre nos parecieron una muy buena idea. Hay un compartimiento para guardar cosas. Pero, les tengo que decir que hoy, un año después, jamás lo usamos. Yo, por lo menos, nunca los usé. Y, platicando con los colegas que también manejaron a Michelle, tampoco lo usaron ellos. Entonces, finalmente es una buena idea. Pero, que en la práctica, por lo menos en nuestro caso específico, nunca tuvo mucha utilidad. La que sí tuvo fue la iluminación del área de carga de la cajuela, que está dentro de una linterna. Es decir, es una linterna lo que produce la luz para iluminar la cajuela. La puedes sacar ahí y utilizarla en algunos momentos. Y, sí, en un par de ocasiones la pudimos utilizar. También nos gusta mucho de la camioneta, el techo panorámico. Que, recibiendola en una época como esta, a finales de abril, prácticamente no la abrimos más que en la noche, porque el sol y el calor no te dejan hacerlo. Sin embargo, siempre nos gustó el hecho de que pudieras tapar completamente el sol. Algunos vehículos tienen solo una mallita muy delgadita, que en esta época del año estás, pero terriblemente mal, con ese sol calcinante arriba de nuestras cabezas. Y con Michelle no es el caso, ¿no? Está totalmente tapado cuando no quieres recibir el sol arriba, o abres y tienes todo el techo de cristal, lo que ilumina mucho el habitáculo y te sientes en un auto todavía más amplio. También nos gustó desde siempre los terminados. Los terminados de Peugeot, y en especial el de la 3008, son, digamos, un poquito arriba del promedio de esos segmentos. Están a un nivel superior, pero no llegan a tener esa ostentación de los premiums. O sea, no llega a ser un Mercedes o un BMW, no, pero está en un nivel muy superior a Honda, Toyota, Ford, etc. O sea, en mi gusto particular está justo donde debería de estar en términos determinados. Pero bueno, vamos a un corte ahora, y de regreso les platico cómo nos fue con descomposturas, servicios, etc. 3122-4200, 3122-4266, y mi Twitter, arroba Zona3 Noticias, página web de Zona3, arroba Zona3 Noticias, el Twitter, no, perdón, Twitter, arroba Zona3 Noticias, página web www.zona3.mx, y mi página de Facebook, Sergio Oliveira. Ahorita regresamos. ¡Gracias!